La solicitud de impedimento de salida del país para la primera dama Nadine Heredia viene siendo evaluada por el Poder Judicial tras la exposición que realizó el fiscal Germán Juárez, donde sustentó que Heredia habría recibido dinero de Hugo Chávez. Juárez explicó durante la sustentación que la esposa del presidente de nuestro país habría recibido dinero del expresidente fallecido venezolano para el financiamiento de las campañas presidenciales de Ollantumala en el 2006 y en el 2011 respectivamente. No obstante, señaló también que existe peligro de fuga debido a que al inicio Heredia negó todo tipo de acusaciones, como en la investigación de las agendas cuando cambió su letra durante el peritaje. Al respecto, se informó que en el año 2006 el Partido Nacionalista habría recibido fondos sustraídos del Estado venezolano y que en el año 2011 el dinero sería proveniente de las constructoras brasileñas y las mineras ilegales de ese país. Por otro lado, el abogado defensor de la primera dama, Eduardo Roy Gates, informó que la esposa del presidente no ha tenido ningún tipo de vinculación con el Partido Nacionalista en el 2006. Asimismo, afirmó que el impedimento que solicita el fiscal se basa en declaraciones que han brindado los rivales políticos de Nadine Heredia.